Y ahora ya se va abriendo un poquito más la repertura con la lucha libre femenil y es algo que lo hemos visto, tú lo has comentado, encabezar carteles, a lo mejor antes había un tamaño más pequeño en ese lugar de los flyers, ahora ya no, ahora los encabezan y es algo que la verdad a la gente le gusta mucho y lo disfruta y el público que va a ver las funciones, ahora ya ha crecido más el porcentaje por ir a ver lucha libre femenil. Y eso es algo que ustedes se han encargado también y se han encargado de llegar a esto y sobre todo que les ha costado mucho trabajo. Exactamente, ha costado mucho trabajo, digo, es una pirámide, o sea, realmente pues toda la luchadora, Lola González, Vicky Carranza, o sea, todas ellas ya crearon una historia, o sea, Javier Apache, Lady Apache, o sea, todas ya hicieron ahora sí que una pirámide para que ahorita nosotros estamos haciendo, lo único yo creo que nos queda es como seguir construyendo para que la pirámide se concluya y tenga pues lo mejor, ¿no? O sea, si ya dieron tanto, ya dieron los años, ya lidiaron tanto tiempo con todo el machismo que había antes, ya hicieron tanto por nosotros para que la lucha creciera, en cierta forma, pues ya lo único que nos queda yo creo que es hacer las cosas bien, ¿no? Por eso es que a veces sí está como medio peleado el que digan, ay, se ve bonita, pero no lucha, o sea, que a veces sí no está tan padre eso que digan, y a veces es cierto, ¿no? Entonces, el que sí se pongan a entrenar, el que sí se preparen bien para que realmente valga la pena todo lo que ya batallaron, todo lo que ya batallamos, yo no batallé de la misma forma, obviamente, pero creo que sí más que a las que debutaron hace medio año, hace un año, hace dos, ¿no? O sea, entonces sí, por lo menos hacer las cosas bien para que pues siga creciendo y no se quede como que la lucha libre femenil, nada más es ir a ver ahorita a las chavas por un traje cortito o porque tienen bonito cuerpo, porque se vea eso, ¿no? Sino que vayan a ver que sí realmente se puede, que sí realmente tenemos alento y que siga creciendo muchísimo más. Ahora, un dato que no sabíamos y ahorita, bueno, yo me acabo de enterar, ¿estudiaste enfermería? Sí, no, no acabé, porque de hecho ya iba a, ya estaba como en planes de debutar y era como, pues, no sé, o sea, más bien sí, no, ya había debutado, o sea, porque fue un fin de semana, pero ya era como que empezaron a salir como dos, tres fechas de vas a ir a luchar y así, no puedo dejar la escuela y fue, la verdad es que fue mi rebeldía, mi rebeldía porque me salí de mi casa, me puse bien loca con mamá, no le hablé así como, no me acuerdo si como uno o dos meses, pero de que me dijo, no, vas a ir a luchar, ¿cómo vas a ir a luchar? Y yo, sí, voy a luchar, me dijo, nunca has viajado sola, nunca has hecho nada sola, o sea, porque siempre he sido muy niña de casa, bueno, había sido muy niña de casa hasta ese tiempo y fue así, pues yo voy a ir a luchar y yo quiero luchar, pues entonces vete, ya no regreses, pues no, me voy y no regreso, o sea, y sí, o sea, realmente fue mi entrada a hacerme una mujer independiente desde los 18 años, porque, pues yo quería eso, yo lo quería y entonces me faltaba como, no recuerdo si como cuatro meses o medio año para acabar la enfermería, pues sí, también obviamente dejé eso y no podía hacer las dos cosas, o sea, esa enfermería es algo que siempre me ha gustado porque es cuidar a otras personas, ¿no? Entonces es algo muy sacrificado y siempre es algo que también tengo con mi personaje de que siempre cuido a las personas, siempre me preocupo mucho, ¿no? Entonces por eso elegí esa carrera, pero sí es dedicar tu vida para cuidar a otros, entonces, no, obviamente no podía, o sea, la lucha libre también es entregarle tu vida, entonces eso era una u otra y pues elegí la lucha libre y sí es algo que extraño, pero también digo, no, no, no me arrepiento y pues lo aprendí, ¿no? O sea, aprendí la mayoría y lo ocupo mucho, lo ocupo mucho, que inyectame, que sabes canalizar, que sabes hacer esto, el otro y curaciones, que ocupamos todo el tiempo en nuestro trabajo, entonces pues me sirvió, ya estaba unido de alguna forma, ya era el destino. Así es, cuando te sientes mal tú ya sabes qué es lo que tienes, ¿no? Bueno, pues Lady Shani, por último a preguntarte, ¿qué más sigue en tu carrera? ¿Qué es lo que te gustaría, pues, lograr dentro del mundo de la lucha libre? Como te había comentado hace ratito, solamente siento que todavía me falta lograr muchísimo más, ya he logrado mucho, ya he logrado muchísimo más, que yo nunca me estoy fijando en, ay, ya logré más que esto, ya logré más que lo otro, lleva tantos años, ¿no? Pero ya logré más de lo que había pensado en estos momentos, porque uno dice, no, pues a lo mejor en 15 años me van a conocer en tal lado, voy a llegar a hacer esto, el otro, ¿no? O sea, ya, ya hice muchísimo más de lo que había pensado, pero, pues no, no me conformo, ¿no? O sea, quiero más, no sé, si en algún momento estar en alguna otra empresa, en Estados Unidos, o sea, sí quiero viajar. Me falta ir a Japón, no he ido a Japón, quiero ir, pero quiero estar, no sé, uno o dos años allá, o sea, no quiero ir como nada más de entrada por salida o unas luchas, ¿no? O sea, me encanta el estilo recio que tienen allá, siento que puedo dar mucho allá y aprender mucho, entonces sí quiero todavía cumplir ese sueño de estar un tiempo. Así como, pues, no sé, tengo muchos retos en mente, estoy muy enfocada en mi carrera ahorita, en cambiar todo lo que no le gusta a la gente, en mejorar, en mejorar físicamente, en siempre estar buscando todo eso, porque creo que la gente es el punto principal de que tus sueños se cumplan, entonces me falta muchísimo más. Obviamente recuperar el campeonato Reina de Reinas, si en algún momento se da la oportunidad por el campeonato de parejas mechistas, pues también, ¿por qué no? Y bueno, las luchas que se dan de apuesta, ¿no? También son muy, muy importantes ahorita, por lo tanto, es enfocarme y recibir y estar defendiendo mi lugar ante todas las nuevas luchadoras que lleguen. Bueno, pues ahí está, ella es Lady Shani, todo lo que nos ha compartido en estos momentos, y hay mucho más, si nos agarramos a platicar, imagínate, no terminamos. Pero bueno, por último, un mensaje a tu afición antes de despedir este video. Gracias de verdad por todo el apoyo que me brindan, toda la motivación que me dan, tanto en eventos, en los eventos que llego, que no es muy, no se hace siempre, pero cuando tengo la oportunidad de platicar con las personas en alguna arena, en alguna convivencia, que de verdad motivan muchísimo sus comentarios y sus críticas constructivas también, y creo que eso me hace mucho mejorar mi trabajo. De verdad que gracias, porque esto no sería posible. Todo este gran sueño que estoy viviendo no sería posible sin ustedes. Ahí está, pues muchas gracias Lady Shani por estos momentos. Sigan ustedes al pendiente del Blog de la Lucha, les agradecemos también a ustedes que se hayan tomado el tiempo de quedarse a platicar, a ver esta platica con Lady Shani. Y pues bueno, los invitamos a que sigan al pendiente. Mi nombre es Edson Ortiz y fue un placer estar en esta ocasión en entrevista con Lady Shani. Muchas gracias y hasta la próxima.